Hola, vamos a hacer un decantador o captador de aceite para coches que ya tienen bastantes kilómetros y lo que hacen es sacar gases hacia la tapa de balancines y desde aquí nos lo introducen por el tubo de respiro otra vez a la admisión justo por debajo del caudalímetro. Vamos a ponerlo en marcha y veremos el humo que tira. Bueno, tengo que decir que la mayoría de coches normales que van bien, que tienen pocos kilómetros, no tiran esta cantidad de humo. Ya digo que es para coches que están... Todo este humo que hemos visto que salía, pues lleva restos de aceite como aquí se puede ver. Y todo esto, como se vuelve a introducir en la admisión, pues va ensuciando el propio caudalímetro, aunque entra por debajo, quieres o no, pues se ensucia y lo va estropeando los tubos de admisión, el turbo, sobre todo la geometría del turbo. Y cuando ya están muy sucias por la carbonilla, el aceite esté quemado, pues suelen venir problemas con sobrepresión del turbo y demás porque la geometría está sucia y los álabes no abren y cierran bien del todo. Entonces lo que vamos a hacer es intentar coger o captar todo este aceite para que no se vuelva a introducir a la admisión. Vamos a empezar a hacer el decantador de aceite. Yo he cogido un filtro de gasoil porque ya tenemos las tomas hechas. Además, es más grande, incluso que los que se venden por internet, en eBay y todo esto, por 40 o 50 euros. Al ser más grande, pues nos tendrá más capacidad de almacenar aceite, no tendremos que purgarlo tan a menudo. Y además, le podremos meter más virutas o estropajos metálicos dentro y por tanto los gases se enfriarán, digamos que un poco más, porque tienen que hacer más recorrido, lo que nos hará que el aceite condense y vaya abajo del filtro. El filtro, la entrada de gases será por este y la salida por aquí. Además, esto también nos ayudará porque la entrada es esta, la grande, esta de aquí, esta. Y la salida está justo en ese agujero, pero desplazada, aquí, justo debajo de aquí. Lo que, la salida de gases no será tan directa, tendrá que hacer, pues, primero atravesar las virutas de metal y luego, pues, este impedimento también hará que el gas se vaya enfriando y el aceite condensando. El principio es el mismo que los decantadores de aceite que se venden por ebay o internet y simplemente es eso, pues, llenarlo con virutas de metal, lana metálica, estropajos de estos metálicos para ayudar a que condense el aceite. Luego, si los tubos no nos acoplan porque son diferentes diámetros, pues, por ejemplo, este, según he medido, casi seguro que acopla el de la entrada, pero el de la salida es demasiado estrecho. Pues, podemos poner, por ejemplo, una goma de butano aquí, lo cual nos aumentará el diámetro, cortamos el trocito y luego, pues, ya nos entrará el tubo que tengamos en el coche. O también podemos hacerlo con neural o patex de este pastoso, como este, que va en barritas, se mezcla, cuando se seca, se queda duro como el metal. Y, pues, nada, pues, por ejemplo, se puede hacer aquí, ir dándole forma para aumentar el diámetro hasta que nos encaje con el tubo del coche. Luego, lo llenaremos con estropajo metálico, bien lleno, pero sin llegar a prensarlo demasiado, le pondremos más para que llene este hueco y lo que queda aquí. Le pondremos más, pero sin que esté muy, muy compacto, para que los gases puedan circular bien o, más bien, no entorpecer su movimiento. Además, el filtro, los filtros de gasoil, yo diría que la mayoría llevan un purgador aquí abajo, que es este. Esto va roscado, esto va roscado aquí, y aquí tiene un agujerito. Cuando, pues, no sé, cada mes o cada dos meses, o cuando supongamos que está más o menos por la mitad del filtro, pues, simplemente tenemos que aflojar. Si queremos, ponemos aquí un tubo, un macarrón o tubo de gasolina de estos transparentes de plástico, aflojamos y recogeremos el aceite, pues, en una bandejita o en una botella de agua y llevarlo a reciclar. Claro, no tirarlo por ahí. Luego, una vez lleno de estropajos y tal, pues, lo pegaremos. Yo, concretamente, he cogido este producto, el Nural 23, es una resina epoxi, pero, por ejemplo, también serviría el Nural 27, creo recordar, o el 21, que es para metales. Bueno, pues, una vez lo tengamos hecho y montado en el coche, tiene que ir así, en posición vertical, claro. Podemos hacerle, por ejemplo, si encontramos algún sitio en el coche, pues, un pequeño soporte de goma o bien de aluminio o jalata que sea blandito y encontrar algún sitio donde atornillarlo o asegurarlo, o bien con unas bridas, no sé, ya lo veremos. Bien, pues, lo ideal sería por aquí entraría el tubo del respiro del coche, por aquí saldría el tubo hacia el tubo de admisión después del caudalímetro del coche, también. Lo ideal es eso. Podríamos también dejar esto abierto y que los gases, pues, salieran al exterior. Pero lo más conveniente y casi obligatorio es este volverlo a conectar al tubo de admisión del coche para que no, pues, ya digo, ni siquiera haga una gota de aceite que caiga en la carretera o en otro sitio. Simplemente por respeto a los demás. Bien, pues, la ubicación ideal para poner esto, una vez conectados los tubos, que hemos comentado, pues, sería ponerlo en un sitio, en la parte delantera del coche, que es donde coge más aire y, por lo tanto, pues, digamos que esto estará, lo irá refrigerando, estará más frío y ayudará, pues, a la condensación del aceite que va en los gases que circularán por aquí dentro. Bueno, pues, he circulado unos tres cuartos de hora con el coche y he quitado el último tramo del tubo con el coche en marcha y veía que continuaba saliendo, que salía humo y digo, no sé, creo que no hará mucha cosa, pero bueno, lo he desmontado y he comprobado que en el tramo intermedio, porque este es el tramo intermedio del tubo, le metemos un palito de las orejas y vemos que está pues, prácticamente limpio. se ve claramente que está sucio y en el otro pues, también y en el último tramo, pues, nada, estaba completamente limpio. Ya digo, aquí en el tramo intermedio ya no hay aceite. O sea, que sí, sale humo al final, pero, vamos, el humo parece que está prácticamente limpio de aceite. Y por la parte de abajo pues, se ve que sí hay más aceite, se ve ya claramente a simple vista. O sea, que sí que lo va depositando en la parte de abajo y en más cantidad. Bueno, pues ya nada, nos hemos divertido un rato y tenemos otra ñapa que hacer para el coche. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!